De vuelta con mucho más el desayuno, última parte, pero no por ello menos importante la entrevista que tendremos, una red nacional de arte circense, se realizó un congreso, tenemos a Ana Paula, a William, la demostración por supuesto del arte callejero, el arte circense, el rescate en tiempos de revolución. Hablábamos hace unos minutos, escucharon, como decía Ángelo, el rescate, la juventud cambió para siempre en tiempos de revolución, ustedes antes quizás eran perseguidos o la juventud como ustedes simplemente por pensar distinto. Ana Paula, William, bienvenido, gracias por estar acá en Venezolana de Televisión. Ana Paula, comenzamos por las damas, William. Claro, tranquilo. ¿Qué se dijo en el congreso? ¿Cuántos asistieron específicamente a esta red? ¿Qué alcance tiene en el país? Bueno, primero que nada quiero decir que estoy muy emocionado porque estoy en el canal de Chávez y ahorita justamente cumpliendo tres años de su muerte es algo que hay que decirlo. Bueno, pues, nuestro congreso fue como una respuesta de 14 precongresos que se dieron a nivel nacional y bueno, y después nos reunimos nosotros como tal en el congreso, generamos cuatro mesas muy importantes que fue la mesa del marco jurídico de producción, comunicación y formación. En la mesa de marco jurídico nosotros hicimos un manifiesto que en donde primero como chavistas hablamos sobre el hecho de cómo socialmente vamos a gestionarnos en nuestros espacios. Habían, firmaron más de 80 personas y 19 agrupaciones y colectivos circenses a nivel nacional. Bueno, en la mesa de formación nosotros tenemos como cuatro temas específicos que es la profesionalización por medio de, puede ser la UBT, la Universidad de los Trabajadores, posiblemente la UNEAR, también tuvimos al rector ahí con nosotros apoyándonos y entre otras puede ser con el INSEE. El INSEE, con el INSEE y bueno, también tenemos como los convenios internacionales, a veces los activamos con todo, como decía nuestro comandante Hugo Chávez, con lo que es el sur, la acreditación de saberes empíricos, que eso sí lo vamos a hacer por medio del INSEE y los insumos de formación e investigación. En la mesa de comunicación, bueno, estamos pendientes de hacer nuestra propia página web, manejamos ya nuestras redes sociales como nuestro Twitter, que es Red Arte Circense, en el cual estamos como seis meses ahí activos y estamos bien chéveres. Tenemos otras propuestas que después las haremos llegar. En la mesa de producción nosotros queremos, bueno, en la mesa de producción él va a hablar más sobre eso. William, aprovechando, bueno, deja que termine Ana Paula con el tema de esgrimir los resultados del Congreso. Ok, y bueno, y después, bueno, nosotros tenemos la idea de trabajar con más de 64 espectáculos que van a dar a 32 espectadores. Esa es nuestra idea, con un calendario de festivales que tenemos por lo menos en Táchira, ahorita en Semana Santa, que es el más próximo, el primer festival de Arte Circense regional Los Andes. Después el primer festival de Arte Circense regional Carabobo, del 20 al 22 de mayo, bueno, y entre otros congresos que vamos a hacer. Ya arranca el calendario, específicamente, William, la parte de producción que decía Ana Paula, ¿y en qué consiste esta red? ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de la red es juntarnos, pues, o sea, es el llamado que siempre nos hizo nuestro comandante de la unión, de la masificación, y bueno, en la unión está la fuerza. Y nosotros lo que buscamos es visibilizar nuestro trabajo y poderlo exportar, y la idea es acabar con esa cultura rentista que tenemos y empezar con nuestra cultura productiva. Entonces, una de nuestras propuestas fueron, o sea, activar ese motor del encadenamiento productivo, como nosotros a través de las Arte Circense podemos producir para el bien de nosotros y el de todo el país. ¿Cuál es la propuesta central para comenzar a producir con el apoyo, por supuesto, del Estado y el respeto? Bueno, la propuesta principal es poder empezar con nuestra producción de nuestros equipos que ya empezamos a fabricar aquí en Venezuela, como las clavas. Ahorita estamos fabricando, se están fabricando dos, se están fabricando dos carpas. ¿Son estas las que están acá? ¿Cómo está Ana Paula? Sí. ¿Y está Martín? Sígueme contando. Este, estamos fabricando, se están fabricando dos carpas, una que va para Maracay y otra que va para San Cristóbal. ¿Carpas de esas? Carpas de circo, carpas de circo. Ya las fabricamos aquí, tenemos los compañeros que las fabrican, ¿sabes? Ya nosotros tenemos, lo que pasa es que no ha sido visibilizado el trabajo, y bueno, ha sido un trabajo de hormiguitas que, bueno, ya lo hemos, hemos ido contactando, hemos ido juntando a la gente, y bueno, este es el producto, este es el resultado, el Congreso Nacional de las Artes Circenses, donde fueron 14 realidades, y bueno, fueron discutidas y se creó nuestro Plan Nacional de Artes Circenses a nivel nacional. Ana, ¿cómo vencer quizás esa estimitación que tiene el pueblo de Venezuela, un sector de ellos, considerarlos ustedes como unos vagos, o quizás no reconocer realmente las artes circenses como una expresión natural de expresión, de vida, de motivación, inclusive esta política y social? ¿Cómo vencer ese muro para que la gente entienda que lo que están haciendo ustedes también es construcción de una patria? Claro, bueno, lo más importante es visibilizar el trabajo que ya se está haciendo, porque hay muchas escuelas a nivel nacional que están haciendo ya un trabajo en las comunidades, pues. Y entonces se supone que si hacemos un trabajo así con las comunidades no podemos ser malos. Más bien somos como educadoras, transformamos, tenemos magia, colores, muchas cosas buenas. Y el hecho también de hacer el arte en los semáforos es parte del circo, es una expresión de ellos muy... en donde William les puede hablar un poquito más sobre esto. Ahora se te danza la clava de una vez. Ajá, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos creando también varios circuitos, lo que llamamos encarnamiento productivo. Tenemos circuitos de salas, circuitos de carpas, como tú dices que ya estamos fabricando dos carpas. Exacto. Y tenemos una carpa ya montada en portuguesa. Tenemos el circuito de teatro, de salas de teatro, del circuito escolar, y tal, el circuito de salas y el circuito de plazas. Y bueno, y por nuestro plan turístico, vamos a activar otra vez los semáforos, porque por ahí podemos dar información y generar conciencia, que es lo que nosotros buscamos de generar a través del arte circense, a través también de todos esos talleres que llevamos a los barrios. No garantizamos que vamos a tener 100 artistas de arte circense, pero sí generamos 100 personas que van a tener valores para poder seguir desarrollando y potenciando nuestro país. ¿Cuántas personas se han sumado específicamente a esta red, Ana, tomando en cuenta de que, bueno, quizás alguno lo hace con expresión genuina, lo hace de forma independiente, se va todas las mañanas a un semáforo que sabe que está bien transitado, pero lo han captado como ese proceso y cuántas personas realmente están registradas en esta red? Bueno, nosotros tenemos registradas aproximadamente a 500 personas. Y sí, la idea de la red es que cada persona trabaje desde su territorio. O sea, desde tu territorio tú haces tu chamba y después vamos encadenando nuestro trabajo por medio de la red, que era lo que creía nuestro comandante Hugo Chávez Fría. O sea, cómo encadenarnos por medio de redes que puedan visibilizar nuestros trabajos. Entonces, bueno, por lo menos nosotros que estamos en el área de organización lo que queremos es visibilizar eso. Pues, ¿cómo podemos nosotros ir haciendo que estas personas de verdad después tengan como este encuentro entre ellos? Que ya se han dado todos los encuentros que hemos tenido. Tenemos por lo menos el encuentro de formación de formadores que fue muy importante. El año pasado se dio y era como para formalizar todos los contenidos pedagógicos en un mismo criterio para empezar ya a funcionarnos. Pues, lo que tú explicabas hace rato de cómo podemos vencer esto es primero profesionalizarnos, pues, estudiar. Por ejemplo, yo estudié, yo soy profesora de artes escénicas y pedagógico de Caracas. Entonces, sería importante que también tuvieran como una etapa para que ellos puedan ser profesores de artes circenses o licenciados en artes circenses, gestores sociales, comunicadores. O sea, hay tantas gamas y, bueno, eso es lo que estamos nosotros buscando. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vamos haciendo el proyecto, las tesis, todo lo que sea necesario hacer? Y, bueno, estamos empezando. Tenemos apenas seis meses. Mucho éxito de aquí en adelante. Claro que sí. Ana Paula, William, para despedir, ¿qué representó Chávez para la juventud venezolana y, sobre todo, para aquellos que se expresan con las artes circenses? Bueno, en una de sus alocuciones, él dijo que para crear el socialismo tendríamos que ser indios de tierra de origen, tendríamos que ser come candela, tendríamos que ser magos, equilibristas, entrenarnos bien fuerte y así podremos construir nuestra patria grande que queremos. Así como también lo dijo en otros de sus pensamientos, hasta que nosotros no conozcamos lo grande que fuimos, no vamos a ser lo grande que queremos. Entonces, bueno, son palabras que nos tienen marcados nosotros y, bueno, nosotros estamos concentrados y estamos claros en lo que está pasando. O sea, no nos van a engañar. Nosotros sabemos lo que queremos y nuestro sur está bien fijado y nuestro comandante nos lo dejó bien claro. Muchas gracias, William. Ana Paula, es el legado más importante de Chávez, la conciencia sembrada en jóvenes como ustedes, que saben lo que tienen, que saben lo que hubo acá en esta tierra hace 40 años y saben hacia dónde vamos. Muchísimas gracias, Ana Paula. Y bueno, y estamos saltando la dedu histórica que tenemos con el comandante a través de las artes circenses. Y seguirán, de aquí en adelante, la invitación que le queremos hacer a todos los venezolanos a respetar la oposición venezolana quizás banaliza a aquellos que amamos profundamente al comandante supremo Hugo Chávez y no se explican cómo, luego de tanto tiempo y tantos ataques, continúa ese pensamiento más vigente que nunca y se va a extender por la eternidad, así como la llamada sagrada que inspira el comandante supremo Hugo Chávez. Mañana, un día que recordamos tristemente, pero que recordamos también con hidalguía, con lealtad, con compromiso, no solamente los 5 de marzo, cada 5 de cada mes y cada día luchando eternamente por el comandante supremo Hugo Chávez. Chávez combativo. Recordemos ese Chávez que ante las dificultades nos dijo unidad, lucha, batalla y victoria, que le encomendó la patria a Nicolás Maduro y ahí está el presidente con la gente económica bolivariana, 14 motores y con su pueblo, el poder popular, consciente, como una Paula, como William, de una mejor Venezuela. Lo que teníamos, lo que tenemos hoy en día y hacia dónde vamos. Viva Chávez por siempre y vamos a darle en pantalla específicamente un cuadro de todas las actividades que se van a realizar en el cuartel de la montaña, desde el 5 hasta el 15 de marzo para demostrarle al mundo entero la solidaridad y el espíritu combativo de ese gigante, el comandante Hugo Chávez. Feliz fin de semana. Nos reencontramos el lunes acá en el mejor canal de Venezuela, venezolana de televisión.